Su serie es un éxito, tanto que Spotify registra millones de reproducciones de las canciones de Luis Miguel, pero hay una en particular que se he convertido en toto un hit, culpable o no, el tema, al menos en la serie, es el que Luis Miguel le canta, con harto sentimiento, a la que fuera. El amor de su vida, Mariana Yazbek, el drama de ese amor que no pudo ser, ahora fue llevado a la actualidad, pues como parte de su gira, México por siempre, el sol, se presentó en la arena America Airlines, en Miami y como casi nunca, se dejó ver totalmente emocionado al interpretar la canción. ¡Gracias!